12 cosas que no se utilizan para lo que fueron hechas Algunos inventos geniales fueron creados por casualidad y algunos fueron destinados para fines completamente diferentes pero se les dio una nueva vida Por ejemplo, ¿te gustan los M&M's? Bueno, ¿a quién no? ¿Pero estás seguro de que fueron inventados para los niños golosos? Quizás también creas sinceramente que el paraguas fue inventado para esconderse de la lluvia Si es así, te sorprenderás al ver este video Hemos encontrado algunas cosas que se usaron de manera muy diferente en el pasado Si al menos un punto es noticia para ti, haz clic en el botón Me Gusta Número 12 Portavasos Es muy probable que la mayoría de las personas usen los portavasos de cerveza regularmente sin pensar en el origen de este objeto Pero, ¿sabes que tiene un nombre? Birdekel Esta palabra de origen alemán se puede traducir como cerveza arriba Este artículo fue creado en el siglo XIX en los restaurantes con terrazas durante el verano La gente cubría sus tarros con esta pieza de cartón para proteger su bebida de los insectos La gente más tarde comenzó a usar los Birdekels como portavasos para proteger la mesa de los goteos de cerveza ¿Ves cómo van cambiando las prioridades? Por cierto, varios datos curiosos sobre los Birdekels Carlsberg creó el portavasos más grande del mundo Su diámetro era de aproximadamente 15 metros y tenía 6 centímetros de grosor 5.000 millones y medio de Birdekels se producen en el mundo cada año Número 11 Té Actualmente muchas personas no pueden imaginar su día sin una taza de té Pero hace mucho tiempo en China el té se usaba como tónico Además, la gente en su mayoría lo masticaba, no lo bebía Cuando el té finalmente llegó a Europa también se convirtió en medicina A menudo se usaba en casos de gota El doctor Cornelis Decker afirmó El té puede ayudar a aquellos que ya tienen una pierna en la tumba También afirmó que era necesario beber 50 tazas de té al día Y algunas personas creen que el doctor fue bien pagado por la compañía de las Indias Orientales ¿Qué piensas? Escríbenos en el campo de comentarios Número 10 El sistema de escritura y lectura para ciegos En 1808 el capitán Charles Barbier creó el alfabeto nocturno Este era un sistema especial para los militares que permitía a las personas codificar mensajes y leerlos por la noche Era importante ya que cualquier luz podría haber atraído la atención del enemigo El sistema tenía 12 puntos en diferentes combinaciones Representaban sonidos Barbier pensó que su invención también podría ser utilizada por personas ciegas Esta fue una buena decisión y el alfabeto nocturno era más cómodo que el sistema Howie Que estaba en uso en ese momento Luis Braille El inventor del sistema moderno de escritura y lectura para ciegos se inspiró en el alfabeto nocturno Número 9 Los dulces de M&M Sorprendentemente estos dulces fueron creados para los militares durante la segunda guerra mundial El chocolate simple se derretía al sol Pero estos dulces recubiertos de caramelo no El dulce entró en el mercado masivo recién a fines de la década de 1940 Recuerda su lema Se derrite en tu boca, no en tu mano Es por eso que fue creado Por cierto, ¿sabías que originalmente habían 5 colores diferentes de los dulces? Violeta, rojo, amarillo, naranja y verde No había azul ni café En cuanto a la letra M comenzó a aparecer en estos dulces solo en los años 60 E incluso entonces se veía diferente Negra, no blanca Número 8 Globo de animales Este puede parecer uno completamente extraño Pero la idea de torcer los globos en las figuras de los animales pertenece a los aztecas Quemaban estas figuras en la parte superior de sus pirámides como un sacrificio a sus dioses Para hacer tales globos soplaban aire en los intestinos de los animales Usando la vejiga en particular Y los ataban con hilos hechos de plantas Suena asqueroso y evoca una pregunta lógica ¿Quién querría agarrar ese globo? Número 7 Paraguas ¿Cuál es la primera asociación que te viene a la mente cuando escuchas la palabra paraguas? Apuesto a que es la palabra lluvia Pero espera ¿Sabías que los paraguas se usaban anteriormente en Europa y China para protegerse de los rayos del sol? Además esta tradición también se puede rastrear en los nombres de paraguas en diferentes idiomas Sondek, Cortina y Sombrilla Para la sombra Los chinos fueron la primera nación que utilizó algo parecido a los paraguas modernos Para cubrir los carruajes de los gobernantes Entonces el dispositivo se hizo popular en Japón y Corea Más tarde Europa comenzó a importar paraguas a través de la ruta de la seda Al principio solo las mujeres usaban este tipo de protección del sol En realidad los paraguas se consideraban como un símbolo de feminidad igual a los tacones altos modernos Es por eso que cuando en 1750 un hombre fue visto en las calles de Londres con un paraguas en un día lluvioso El público en general se sorprendió A pesar de las burlas Jonas Hanway siendo una persona excéntrica siguió usando su paraguas Como resultado de su valentía los paraguas se convirtieron en la protección más popular contra la lluvia en todo el mundo No solo para las mujeres sino también para los hombres Número 6 Capuchas Diferentes naciones alrededor del mundo tienen algún tipo de capucha Sin embargo este detalle de la ropa se hizo famoso gracias a la orden de los frailes menores capuchinos También obtuvieron su nombre de la palabra francesa para capucha Capuchón No planearon ninguna conspiración ni tenían miedo de ser reconocidos No, el hecho es que desde el punto de vista del simbolismo este detalle significaba apostosía e invisibilidad Número 5 Coñac El vino de la religión de Charanté comenzó a venderse poco después de la guerra de los 100 años Solo los marineros holandeses que navegaban hacia el norte de Europa compraron esta bebida para venderla en su destino final El vino no podía mantenerse fresco durante un viaje tan largo A alguien se le ocurrió la idea de transportar vino destilado Ya que era más barato y más fácil de enviar Tenía que ser mezclado con agua para obtener vino Sin embargo parece que el vino destilado se volvió sabroso después de haberlo conservado en barriles de roble Y también podría beberse sin agregar agua Así es como apareció el coñac Un hecho curioso Los propios franceses no son verdaderos fanáticos del coñac Solo aproximadamente el 3% de esta bebida alcohólica se bebe en Francia El resto se exporta principalmente a Asia El 80% de toda la producción Número 4 Juegos estándar de Windows ¿Quién no conoce el legendario solitario? Corazones y Buscaminas Parece que esos juegos fueron creados para matar el tiempo Pero no te apures a sacar conclusiones De hecho fueron creados con un propósito específico A principios de la década de 1990 Cuando el mundo había visto por primera vez Windows 3.0 Muchas personas no sabían cómo usar un mouse de computadora Solitario estaba destinado a enseñar a las personas a hacerlo correctamente Y Buscaminas fue creado para enseñar a las personas a usar los botones izquierdo y derecho del mouse ¿Quién lo hubiera adivinado? Número 3 El bucle en la parte posterior de una camisa También albergas esta pregunta siempre en el fondo de tu mente ¿Cuál es el propósito del lazo en la parte posterior de una camisa? Hay tres versiones plausibles La primera es que fue diseñada para colgar una camisa con un gancho Porque ya sabes No todas las personas solían tener armarios hace muchas décadas Además las camisas se pueden colgar para secar en una línea de cable o una cuerda con la ayuda de este lazo La segunda versión proviene de los tiempos de los collares desmontables y pañuelos de cuello Este lazo probablemente se utilizó para atar un lazo La tercera versión es la más romántica Un estudiante de una universidad estadounidense lo inventó para mostrar que estaba saliendo con una chica Y ella debió usar el pañuelo de su universidad Eh... ¿Pero qué hizo él si se separaron? ¿Cosió el lazo nuevamente? Número 2 La parte azul de un borrador Si le preguntas a alguien para qué se usa la parte azul de un borrador Te dirá que se usa para borrar tinta de pluma del papel Sorprendentemente el propósito inicial de esta parte fue diferente Al principio estaba destinado a borrar dibujos a lápiz y escritos de papel grueso La parte roja podría haber dejado manchas en el papel Pero la parte azul hizo el trabajo a la perfección Entonces, qué lado del borrador usaste dependía completamente del tipo de papel Más tarde los fabricantes se dieron cuenta de que la parte azul podría borrar la tinta Convirtieron su descubrimiento en una estrategia de marketing A partir de ese momento puedes encontrar una imagen de un bolígrafo en la parte azul de algunos borradores Número 1 El quinto bolsillo en los jeans ¿Para qué está destinado este pequeño bolsillo? La sugerencia más popular es que está destinado a llevar condones Por supuesto, puedes poner lo que quieras en ese bolsillo Pero inicialmente fue pensado para un propósito diferente El quinto bolsillo apareció por primera vez en 1873 en los pantalones vaqueros de Levi's Y se utilizó para llevar un reloj de bolsillo Incluso hoy en día este bolsillo se denomina bolsillo de reloj en sus catálogos Y se mide específicamente para poder acomodar un reloj de tamaño 16 Incluso las presillas para cinturón están colocadas de la manera más conveniente para la cadena de clip de anillo del reloj Tal vez todavía esperen que la moda de los relojes de bolsillo regrese Si has encontrado este video entretenido No te olvides de darnos tu aprobación y de compartirlo con tus amigos Y si quieres ver muchos videos más útiles Suscríbete a nuestro canal Únete a nosotros en el lado genial de la vida ¡Suscríbete a nuestro canal!